Una serie de ataques aéreos rusos hirieron a cuatro personas y dañaron 29 edificios en Saporizhia, el sur del país, la madrugada del jueves, según informó su gobernador regional. La Policía Nacional de Ucrania dijo que las fuerzas rusas habían utilizado bombas planeadoras en tres ataques a la ciudad, según información preliminar. Saporizhia es un importante centro logístico e industrial. Ha sido bombardeado por bombas guiadas rusas en las últimas semanas. Las fuerzas rusas ocupan parcialmente la región de Saporizhia, una de las cuatro que Moscú afirma haber anexado en Ucrania. En la región también se encuentra la mayor central nuclear de Europa, también controlada actualmente por las fuerzas rusas. La Policía Nacional de Ucrania